A partir de este sábado 23 de febrero comenzará la primera semana nacional de vacunación en la que se pretende aplicar más de 165 mil vacunas a niños menores de 5 años de edad. Iniciar desde el sábado domingo desde que viene, lo hacemos simbólicamente el arranque lunes que va a ser en el centro de vacunología estatal que está en Guadalupe Zacatecas, del cual esperemos que nos acompañen al evento, va a ser un evento muy emotivo y del cual vamos a tener expectativas de llegar al 100% de la vacunación. Dentro de las distintas vacunas que se estarán aplicando a los menores de edad se encuentra la Sabine contra la poliomelitis, esto para evitar infecciones vía respiratoria. Va a cubrir con la vacuna Sabine para la poliomelitis, va a ser una de las tantas que se van a aplicar y del cual estamos muy a la expectativa e invitamos a toda la población a que acuda a los centros de vacunación, a los centros de salud para que se aplique su vacuna a todos los niños. Para que se pueda tener mayor cobertura y así se cumplan con las metas, Servicios de Salud de Zacatecas podrá, instalarán módulos en la capital zacatecana y en los municipios de la entidad, asimismo se contará con personal que irá casa por casa. Por tal motivo el director de Servicios de Salud, Raúl Estrada Dey, invitó a los padres de familia en no oponerse a la vacunación. Con imágenes de César Chacón para México Explorer y Jessica González.